Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien Y la vi que va a ser una hermosa luz y fe, robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí ¿Y qué más tarde gris te diría? ¿Qué decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí? Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor Si yo pedía, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Siempre te voy a querer Insisto Aunque el tiempo me ganó Insisto Nunca morirás de amor Si yo te voy a querer Y quebró mi corazón Y quebró mi corazón Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Insisto Siempre te voy a querer Insisto Una hermosa luz y fe Insisto Un demonio hecho mujer Insisto Insisto Aunque el tiempo me ganó Insisto No 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 Nunca me perdonaré, no haber hecho más, no sé El tiempo todo destruye todo, lo sé Mírenla, mire, 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 mírenla Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamoras Ella viene desde lejos, vive de jugar con tu ilusión Buscabas la libertad y ahora, cómo huir de esta prisión Mírenla, mire, 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 mírenla Mírenla, ella está tan sola Mírenla, en sus ojos hay placer Mírenla, cuando te enamoras En un pasillo sin luz me dice que estaré en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina De una noche, larga noche sin final Ella quiso ser rebelde y en la tina descansar Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena Que en tu cielo cree llover Y aún no sabe que ya no es más que un pudaz recuerdo Que jamás puede volver Mírenla, mire, 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 mire Mírenla, mire, 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 mire Mirenla Mirenla, mirenla Me gusta tu historia de resurrección Mirenla, mirenla Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Vos para mí Yo para vos Fuera de ti Fuera de ti Una energía tan intensa entre los dos Me gusta tu ser Si tu alma soy Se va la tristeza En tu vaso en flor Traigo mi guitarra de atardeceres Bebidas, canciones, viejos placeres Vos para mí Vos para mí Yo para vos Yo para vos Yo para vos Puedo sentir Fuera de ti Una energía tan intensa entre los dos Si pudiera herir Tu cuerpo de amor Tu cuerpo de amor Lo estoy meditando No habría nada mejor Yo no quiero dejarte ir por ahí Yo no quiero dejarte ir por ahí Y no es por egoísmo Es justa razón Solo tengo un instante Hueco de voz ¡Puedo sentir Chovar a otro Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy Convencido de irme voy Silbando y sin rencor y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar y no han carado al fin La cruda realidad De respirar hollín, de llorar alquitrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado pa' toser Con mucha variedad Y a dónde ir a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar desnudo Pa' sentirnos mejor Me voy volando por ahí y estoy Convencido de irme voy Silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor ¡Epa! 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 Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido, con su gente Consume vejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena en los demás Compro aire y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido de irme Y voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Y emp regarde De la muerte ¡Josera darás! ¡Josera darás! ¡Josera darás! ¡Josera darás! ¡Josera darás! ¡Josera darás! Tenemos diferencia entre nosotros somos todos distintos, a todos nos pega todo diferente, pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos unen todos. ¿Vamos arriba? ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Como que tenés que irte si recién te vi llegar, solo me das en un rato lo que tenés para dar, espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo, no querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me fijas más que eso, cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso, dejo la mente cansada. Y mi piel se va con vos, ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, no puedo dar garantías, si se apaga cada día. No creo que pueda esperar, no creo que pueda esperar, yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme, pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, ya sé, no tienes idea, vos te vas y yo me quedo, solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve, yo sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, no hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Lady B, si la amas déjala hacer, si la quieres déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Que quieres ver. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared, para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morado otra vez Si lo sembras lo recoges y si esperas vas a entender cuando las cosas salen como no las espero La duda te hace más guerrero Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer Sin saber que pasó, seguro fui yo el culpable de todo otra vez Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché Y un día volví y ya no estabas más, desde ese momento nada fue igual Y eso que estaba bien, fueron las mentiras para volverte a ver Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos mujer Hoy voy sin rumbo y sin dirección, completo de vicio, tapado de dolor Mi vida sin vos es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar Estoy contento porque sé que no estás Con pánico, miedo en ningún hospital Me alegro por vos, me tengo que ir La chica de blanco llegó por mí Y eso que estaba bien, fueron las mentiras para volverte a ver Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos mujer Y eso que estaba bien, fueron las mentiras para volverte a ver Y así sos vos, y así soy yo, somos tan distintos mujer ¡Oh! ¡Gracias por ver! Y eso que estaba bien Fueron más mentiras para volverte a ver Y eso que dejé No me diste tiempo para poder volver Y así sos vos Y así soy yo Somos tan distintos ¿Qué? Y eso que estaba bien Somos tan distintos ¿Qué? Y eso que estaba bien Somos tan distintos Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita Tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó La mañana Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Hoy no te deja dormir Ni visión de miles Ella está ahí Tu vida siempre fue así Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir Ahora tenés que seguir La función Y hace una fiesta Algo de hoy Donde se junta La hinchada Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni visión de miles Ella está ahí Es una fiesta Es una fiesta Algo de hoy Donde se junta La hinchada Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Pero este carnaval Ni visión de miles Ni visión de miles Ella está ahí Ella está ahí Y Arde la ciudad Lleva en tu mirada gris La gente festeja Y vuelve a reír La gente festeja Y vuelve a reír Y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Ni visión de miles Es una fiesta Y vuelve a reír Ella está ahí Te amo y te amo Y te amo amor No me importa decirlo así Ya me pasó la última vez Ya me pasó la última vez Que otro Gil lo dijo por mí No quiero dejar pasar Liberación tan esencial Si es infinito nuestro amor No caben cajas de cristal Para nuestro cielo terrenal Para nuestro cielo terrenal Cuando te veo sonreír Cuando te veo sonreír Todo mi ser ríe con vos Y si te veo lagrimear Mientras entra la desesperación Te me metiste en la piel Me sobornaste la razón Con caricias de alto nivel Domesticas hasta un león Y ahora no me piensa el corazón Y ahora no me piensa el corazón No te paro de extrañar Aunque no haya hecho canción Lo único que me calma es tu voz Atendiendo el celular Contestando a uno la voz Que me hace acordar Que tengo hogar ¡Gracias por ver! Pero también te paro de extrañar Me se pido en el corazón ¡Cólo con caricias! ¡Y ahora no! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Gracias por ver! ¿Para no? ¡Esta es la luz! ¡Esta es la luz! ¡Fa la luz! ¡Suscríbete! ¡Apantaste! Rompecabezas de amor Habla el silencio por los dos Habla el festejo al construir Tres cuadros predestinados Vos derritiendo al reloj Los dos trenzándonos Los dos Y nuestras manos creándonos Dándonos vida Dándonos Como solo se da si hay amor No te paro de extrañar Aunque lo has hecho canción Lo único que me calma es tu voz Atendiendo el celular Contestando un hola amor Que me hace acordar Que tengo ganas No te paro de extrañar No te paro de extrañar Cuando sale del trabajo Mero viene pensando Que al bajar del colectivo esquivará unos autos Cruzará la avenida, se meterá en el barrio Pasará dando saludos y monedas a unos vagos Y dobla en el primer pasillo Y ve que va llegando Y un ascensor angosto Nos lleva a la puerta del rancho Dice estar muy cansado Y encima hoy no pagaron Imposible bajarse de esta rutina Y se pregunta hasta cuándo Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan De tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás Y en ese empleo no pagan y cada vez le piden más Que injusticia que no se valore Eficacia y responsabilidad Porque él hoy se mató pensando Y es lo mismo que uno más Homero está cansado Come y se quiere acostar Vuelve a amanecer y entre diario y mate Se pregunta cuánto más Homero está cansado Y pocos son los que buscan Van a safar Y es así Aprendemos a ser felices así La vida del obrero es así Y pocos son los que van a safar Yo la vi sin querer Buscaba alguna mujer Que fuera el viento Fuera el viento en mi sien Y la vi Y la vi Que va a ser Una hermosa luz y fe Robó mi tiempo Mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí Tristes versos Que oigo en mí ¿Y qué más tarde gris Te diría ¿Qué decir Si te olvidaste Si te olvidaste De mí Si no fui Mejor postor Fue aquel maldito temor Si yo pedía Vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Siempre te voy a querer Insisto Aunque el tiempo diga no Insisto Nunca morirás de amor Si yo te voy a querer Y quebró mi corazón Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Siempre te voy a querer Insisto Una hermosa luz y fe Insisto Un demonio hecho mujer Insisto Aunque el tiempo diga no Insisto Nunca morirás de amor Nunca me perdonaré No haber hecho más No haber hecho más No sé El tiempo No haber hecho más No haber hecho más Jugar con tu ilusión Buscabas la libertad Y ahora, ¿cómo huir de esta prisión? Mírenla, mire, 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 mirela Mírenla, mirela Cuando está tan sola Mírenla En sus ojos hay placer Mírenla Cuando te enamoras En un pasillo sin luz me dice Que estaré en su corazón Va contando historias increíbles De locura y de pasión Ella va buscando ser la reina De una noche, larga noche sin final Ella quiso ser rebelde y bella Y en la tina descansar Y ahora que has quebrado un hombre ciego, nena Que en tu cielo cree llover Y aún no sabe que ya no es más que un judas recuerdo Que jamás puede volver Mírenla 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 Míren, 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 míren Mírenla, mire, 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 mire la Mírenla, mire, 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 mire la Mírenla, mire, mire, mire la Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Vos para mí Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Me gusta tu ser Si tu alma soy Se va la tristeza En tu vaso en flor Traigo mi guitarra de atardecer Bebidas, canciones, viejos placeres Vos para mí Vos para mí Yo para vos Yo para vos Puedo sentir Una energía tan intensa entre los dos Si pudiera herir Si pudiera herir Tu cuerpo de amor Lo estoy meditando No habría nada mejor Yo no quiero dejarte ir por ahí Sin que en algún instante Pienses en mí Pienses en mí Y no es por egoísmo Es justa razón Solo tengo un instante Hueco de voz Mucho de nosotros ¿Puedo sentir Todas las discussions Taczai De Volta ¡Oh, oh, oh! Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, consume vejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de ir Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar Que de turista en la capital han sabido vagar Y no han carado al fin la cruda realidad De respirar ojín, de llorar alquitrán Y empiezo a envejecer sudando mi verdad Criado pa' toser con mucha variedad Y a dónde ir a parar cargando con mi olor Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de ir Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me voy silbando y sin rencor Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor ¡A bonus de la barata! Tenemos diferencias entre nosotros Somos todos distintos A todos a nos pega todo diferente pero estamos para lo mismo, todos para lo mismo y nos hunden todos. ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Como que tenés que irte si recién te vi llegar, solo menos en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo, no querés sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me digas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que soy. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. No puedo dar garantías, si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, ya sé, no tienes idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. A las nueve, sé que me muero a las diez. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Me gusta tu historia de resurrección. Me gusta la curva de tu nariz. Me gusta escucharte ser tu aprendiz. Como no haberte visto mientras bailas. La música es aire cuando te vas. Vos para mí, yo para vos puedo sentir. Una energía tan intensa entre los dos. Me gusta tu ser, si tu alma soy. Se va la tristeza en tu vaso en flor. Traigo mi guitarra, traigo mi guitarra de atardecer. Bebidas, canciones, viejos placeres. Abor del hooray. Vebidas,ratos, pases, culo NY. Yo para vos, puedo sentir, una energía tan intensa entre los dos Si pudiera herir tu cuerpo de amor, lo estoy meditando, no habría nada mejor Yo no quiero dejarte ir por ahí, sin que en algún instante pienses en mí Y no es por egoísmo, es justa razón, solo tengo un instante, hueco de voz Yo para mí, yo para vos Yo para mí, yo para vos